Hace un par de días le entregué una foto mía y le dije que la procesaran como quisieran. En este vídeo voy a estar reaccionando a los resultados. ¿Qué sopa gente? ¿Cómo están aquí Walner? Bienvenido a un nuevo vídeo. Si eres nuevo por aquí, ¿qué tal? Mi nombre es Walner, soy un fotógrafo de Panamá y en este canal hablo sobre todo lo que tiene que ver con fotografía. Así que si a ti te encanta la fotografía, asegúrate de suscribirte para que puedas ver más vídeos como este en el futuro. Gente, primero que todo quiero agradecerles a todo el mundo que participó. Me hace muy feliz saber que a ustedes les gusta participar en estos pequeñitos eventos que hago. Aunque mucha gente me pidió el archivo para procesarlo, no mucha gente lo subió para que yo los pudiera ver, lo que me parece un poco raro porque el tema era en que yo iba a estar reaccionando a los resultados en este vídeo. Pero bueno, estoy muy feliz con la gente que sí se animó a participar. Ahora, en este vídeo voy a estar reaccionando a los resultados como hice en el vídeo pasado. Si no viste ese vídeo, te voy a dejar el link debajo en la descripción para que veas cómo funciona. La cosa es que voy a estar hablando sobre lo que me gusta y tal vez si encuentro algunas cosas que se podrían hacer mejor. El objetivo de esta serie es que ustedes aprendan al encontrar algunas cosas que tal vez ustedes no hubieron a la hora de procesarlo para que entonces puedan aprender un poquito mejor sobre cómo hacer mejores ciertas cosas. Pero ojo, estas son mis opiniones, yo no soy un experto de la fotografía, así que tú puedes tomar esto que yo te voy a decir si quieres, si no quieres, no hay problema. La cosa es que no lo tomen personal porque estas son mis opiniones y solamente estoy tratando de ayudarlos a ustedes. Al final yo quiero que ustedes aprendan un poco, no estoy criticando solo por criticar. Esta foto yo la tomé, yo sé que era lo que quería obtener, yo sé cuáles son los retos que teníamos para editarla. Por lo tanto, si encuentro algo que yo siento que podemos hacer mejor, te lo voy a estar diciendo, pero no es por criticar tu trabajo, solo es para ayudarte. Me parece que es una muy buena forma para seguir creciendo como fotógrafo y de ir mejorando nuestro arte. Ok, cabe destacar que yo no he escrito ningún guión para esta parte, yo quiero que la reacción sea genuina y yo quiero como que compartir con ustedes lo que pienso a primera vista. Así que todo lo que viene está improvisado según lo que vea en las fotos. Entonces, vamos a empezar por la primera foto, vamos a ir de orden en tiempo de publicación. La primera foto que tenemos por aquí es de maniduran-foto y a primera vista lo primero que puedo ver es que me gusta mucho, que se ven mucho los detalles, no está tan oscura, no hay partes que están como que muy muy negra. Me parece que el cielo le agregaste un poquito de como de tinte púrpura, naranja. No se ve muy natural, no está mal, si quieres ir por un efecto como que es surreal o irreal, no sé cómo será. Pero me parece bastante cool, un efecto diferente. Lo único que puedo notar es que no está completamente recta, parece que hay un poco de inclinación hacia el lado izquierdo, tenemos que tener en cuenta con eso de que nuestras líneas estén rectas. Esa es una de las cosas que yo tuve problema al editar esta foto, que como yo estaba usando un lente gran angular, hay mucha distorsión, por lo que se hace un poco difícil tener las líneas rectas. Pero en general pienso que el crop lo hubiera cropeado un poquito más abajo para dejar un poco más de espacio abajo en el primer plano. Pero en general me gusta, me parece bastante buena. Pienso que hay bastante detalle en toda la foto, me gusta mucho que quisiste hacer algo diferente con el cielo, se ve bastante cool. En general me parece muy bien, así que buen trabajo Mani. Y bueno, la segunda publicación que tenemos por aquí es de Del Río 12. Aquí sí a primera vista puedo ver que el procesado ha sido muy, muy intenso. No está mal porque todo el mundo tiene su estilo, todo el mundo decide qué hacer con la foto y cómo procesarla. Me gusta que decidiste que enfocarte en el charco de agua, o sea en el reflejo. Es como que lo primero que tuve, tenemos que recordar que nosotros cuando estamos viendo una foto lo primero que vemos es la parte más brillante. En este caso de esta foto lo más brillante es el charco, que no está mal, está bastante cool si tú quieres enfocar ahí. Estoy viendo que el lado izquierdo, donde está como que la ruina, parece un poco brillante, eso me está llamando un poco la atención también. No sé si fue a propósito, pero sí, te distrae un poquito. Si tú quieres que lo principal sea el charco y la iglesia en el centro, tendrías que enfocarte un poquito más en eso con la luminosidad. El cielo me parece bastante normal, parece hay un poquito de azul, creo que lo cambiaste un poco porque cuando yo fotografié eso estaba un poco naranja, un poco sin color, no está mal. Tengo que tener un poco de cuidado con los colores, que haya como que una combinación que se vea bien. Pienso que ese amarillo no funciona tanto para la escena, también llama un poco la atención. Pero bueno, en general me gusta que decidiste como que enfocarte en el charco de agua, en el reflejo, un poco que haría. Yo, por ejemplo, yo quisiera enfocarme en el centro de, por ejemplo, la iglesia, que si el charco de la iglesia. Pero me gusta que decidiste ir por el charco, en verdad está bastante cool, un procesado bastante fuerte, pero es tu estilo, no hay nada malo con eso. Pero sí, me parece bastante bien, el crop está bastante bien también, me parece que no tuviste problemas con las líneas, que es muy importante, así que felicidades en esa parte. Y bueno, muchas gracias por enviar tu foto, muy cool tu estilo de procesado y gracias por participar. La tercera publicación que tenemos por aquí es de Larry Atencio, este Larry aparece mucho en el canal, muchas gracias por participar en todo lo que yo publico. Aquí a primera vista me doy cuenta mucho de el crop. Puedo ver que el charco de agua está muy cerca abajo, no está mal, pero sí me parece como que hay un poquito de zoom, no sé si cropeaste más hacia adentro o qué fue lo que pasó, pero sí, lo que me llama más la atención es el charco, al igual que la publicación anterior, me parece que quisiste como que iluminar mucho más el charco que la iglesia, no está mal, está bastante cool, porque las líneas están bastante rectas, los colores, tal vez un poquito desaturado, no está mal de tu estilo, pero sí pienso que tal vez un poquito más de saturación hubiera ayudado más a la escena. Si no me equivoco, trataste de cambiar el cielo, tenemos que tener cuidado cuando estamos haciendo eso, porque si podemos ver hay como que un borde blanco alrededor de la iglesia y de esta cosa, este pequeño techo aquí, eso pasa cuando nuestra selección no está como que muy exacta, se pueden crear ese tipo de, se dice halo, tenemos que tener un poquito cuidado, me pareció verlo en la publicación anterior también, pero igual muy buen trabajo, muy buen intento de hacer ese cambio, me gusta mucho que ustedes quieran experimentar, porque esa es la manera de aprender, tenemos que intentar todo lo que podemos para aprender y para mejorar, para después aplicar nuestro propio trabajo, me parece que hiciste un buen trabajo, bastante nítido el primer plano, bastante nítido el fondo, pero sí, en general bastante bien, muy bien, solamente un par de detalles que había que mejorar, pero a poquito a poquito, así que muy buen trabajo Larry y gracias por siempre participar. Pero antes de continuar, solamente quiero pedirte un like a este video, esto me ayuda muchísimo, yo lastimosamente no estoy haciendo nada de dinero con estos videos, es una meta mía, pero para eso necesito crecer poco a poco, y con tu like lo voy a lograr, así que muchas gracias por tu apoyo y vamos a ir creciendo poco a poco. Entonces la otra foto que tenemos por aquí es de Melek Ro, como saben él también participa mucho en todo lo que yo publico, así que muchas gracias por participar, y lo primero que puedo ver a primera vista es que está como que muy oscura, no sé si tal vez en mi pantalla, pero me parece que hay una viñeta muy fuerte, muy muy fuerte, como que nos enfocamos mucho en el centro de la imagen, casi que los bordes están completamente negros, no sé si quisiste ir por eso, pero tenemos que tener cuidado, pero tenemos que tener cuidado porque a veces puede crear como que estamos creando un borde negro en nuestra imagen y no se ve muy bien, pienso que si hubiéramos bajado un poquito menos la viñeta, o tal vez aclarar un poquito más los bordes, no sería tanto como que tan fuerte, así que me gusta que también estamos enfocándonos en el reflejo, puedo ver que el cielo se ve bastante bonito, hay como que un color naranja en toda la imagen, parece así como que monocromo en lo que estamos usando simplemente colores naranja, no está mal, ese es tu estilo, tú hiciste editarla así, pero sí tal vez un poquito más de colores para que haya un poco más de contraste en la imagen, en general está bastante bien, solamente esos dos detalles, la viñeta y los colores, un poquito de cuidado con eso porque puede causar un poco de distracción, y nuevamente nada más cuidado con los bordes aquí en la iglesia, eso es lo que pasa como mencioné antes cuando estamos cambiando el cielo, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque puede crear esos halos que en verdad no se ven muy bien, pero me gusta mucho el cielo, el pequeño naranja que tenemos ahí, me gusta que nos enfocamos de nuevo en el reflejo, así que en general está bastante bien, solamente esos pequeñitos detalles y bueno, muchas gracias por participar Melek, Melek tiene un canal de YouTube también, lo voy a dejar debajo en la descripción para que lo chequen. Y ahora pasamos a la foto de Luis-trejo-31, completamente diferente a la foto anterior, aquí podemos ver que es mucho más clara y los colores, hay como que muchos colores en la escena, entonces él decidió publicar el antes y el después, es una buena forma de mostrarle a la gente todo el trabajo que hiciste, lo primero que voy a decir es que me gustó que las líneas están bastante rectas, no estoy muy seguro de los bordes blancos en la imagen, ustedes saben que yo soy como que una persona que no le gusta esos bordes blancos porque distraen de la misma imagen, pero si es lo que a ti te gusta no hay ningún problema con eso, lo que me gusta es que tenemos bastantes colores, me parece como si tuviéramos unos colores como pasteles, como que azul pastel, rosado, un poco suave, como un rosado salmón creo que se dice, tenemos el naranja que es bastante fuerte, tal vez hay mucha diferencia entre los colores, puedo ver como que rayas, como que la división de los colores se nota mucho, pasamos de un naranja fuerte a un rosa muy suavecito y después a un azul, se puede ver como que mucho la separación, así que un poquito de cuidado con eso porque puede distraer un poco, lo otro que estoy viendo es que también tenemos los bordes blancos, parece que es un problema bastante común y en verdad yo también a veces lo hago, creo que en la foto que yo publiqué también lo hice porque no presté mucha atención a los bordes, pero eso es una cosa que se puede mejorar bastante bien, solamente tenemos que quedar un poquito más de tiempo, la cosa es que me gusta, no hay casi viñeta en la foto, simplemente no se está enfocando en un solo lugar, en general está bastante bonita, me gustan mucho los colores y no tengo mucho que decir la verdad, así que muchas gracias por participar Luis, muy bonita la foto, me gustó bastante. Ahora pasamos a la foto de Abraham, que su Instagram es xbraham-g, lo primero que puedo ver es que también está bastante oscurita, está bien porque a mí me gusta así, y podemos ver que lo más iluminado en la escena es el cielo, o sea que lo primero que nosotros vamos a estar viendo es el cielo, no sé si funciona tanto en esta escena porque el cielo en verdad no es tan interesante, pero me gusta que por lo menos si jugaste un poquito con la luminosidad de la escena. Otra cosa es que parece que hay como que un tinte rojo en toda toda la escena, puedo ver casi que tres colores, el naranja, el rojo y el pequeñito verde, un poco naranja o amarillo de los árboles, no sé si funciona para mí, tal vez ese es tu estilo, no hay ningún problema, pero me pareciera como que una escena de una película de, no sé, de un asesino. Lo primero que pienso cuando veo toda la escena roja así es eso, entonces si eso fue lo que tú quisiste hacer, como que hacer sentir algo a la persona que está viendo la foto está bastante bien, no hay ningún problema con eso. Para mí sí, me parece que hay un tinte muy fuerte rojo en la escena, puede que distraiga un poquito, si es lo que a ti te gusta no hay ningún problema con eso. También puedo notar un poquito la inclinación, tenemos que tener cuidado con eso, recuerden la inclinación de la imagen, que las líneas estén rectas. También el crop, pienso que hay un poquito de espacio muerto arriba de la iglesia, yo normalmente la cortaría para que pudiéramos ver un poquito más el primer plano, ya que si ustedes ven en mi Instagram, lo voy a dejar por aquí para que ustedes lo vean, yo tengo una guía sobre la composición, como que por ejemplo, si el primer plano es más interesante que el cielo, yo voy a enfocarme más en el cielo, pero si el cielo es más interesante que el primer plano, me enfoco más en el cielo. Entonces yo decidí que para esta imagen me iba a estar enfocando más en el primer plano, porque el cielo estaba completamente vacío, no había nubes, no había nada, solo había un poquitito de color, así que el primer plano es lo que yo decidí como que hacerlo más fuerte en la escena. Por eso pienso que tal vez sí hubiera funcionado mejor que lo hubieras cortado un poquito más, para eliminar un poco ese cielo que no tiene nada interesante. En general está bastante bien, si ese es el estilo que quisiste hacer en la foto no hay ningún problema, pero sí solamente un par de cositas que hay que mejorar, son unas tonterías para que al final la foto sea un poco mejor. Así que muchas gracias a Abraham por participar, veo que eres de México, saludos a toda la gente de México. Ahora, la siguiente foto que tenemos por aquí es antonionature.pty, él también participó en la foto en la que yo estaba editando sus fotos, si no vieron ese video también va a estar debajo en el área de la descripción. Y lo primero que yo puedo ver aquí es que este sí es un procesado bastante suave, como que bastante sutil lo que puede funcionar, no hay mucho contraste, podemos ver que se ve un poquito flat la imagen, no hay ningún problema con eso. También estoy viendo como que un pequeño brillo en el fondo. Me gusta mucho eso porque yo lo aplico siempre a mi foto, se llama el Orton Effect. Otra vez en el área de descripción van a poder ver ese video sobre cómo hacer ese brillo como que suave, como que de ensueño que queda muy bien. Me gusta mucho que no está tan oscura, no hay una viñeta tan fuerte, no sé si le agregaste una viñeta, pero en verdad es súper, súper sencillo, pienso que funciona bastante bien para esta imagen. Lo único que sí no estoy muy seguro son los bordes blancos al lado de la imagen, ya que pueden distraer un poquito, pero si tú querías publicar la foto completa, esto es la cosa que hay que hacer, tenemos que lastimosamente elegir si queremos toda la foto completa o si queremos cropear la foto para que se vea en todo el cuadro. Si deslizamos a la siguiente imagen podemos ver que tenemos como un trío de la misma locación, tenemos una imagen como que de día, otra de noche y tenemos la imagen que yo capturé. Me gusta mucho porque esto te hace como que te funcionó para ser bastante creativo y sí, me gusta que ustedes intenten diferentes cosas, hay diferentes colores, diferentes como que ángulos que podemos ver, así que bastante cool eso que hiciste. Estoy muy contento que decidiste ser muy creativo. Nuevamente, Antonio, muchas gracias por participar siempre, muchas gracias por todo tu apoyo. Y ahora pasando a la última foto que tenemos por aquí, es de jafet.va, que espero que dije bien tu nombre, y lo primero que puedo ver es como que un brillo intenso en el centro de la imagen, que me gusta bastante, a mí me encanta todo lo que sea brillante, como que en sueño, puedo ver ese brillo bastante, bastante notable, como que si viniera de el sol, solamente tenemos que tener cuidado con la dirección, porque si queremos crear ese efecto de que la escena está siendo iluminada por el sol, tenemos que seguir la trayectoria. Aquí yo puedo ver que estamos como que iluminando un poco los bordes, que no pienso que funcione, no se ve tan real, parece como si tuviéramos un centro iluminado con una luz de otra dirección. Así que un poquito de cuidado con eso, también puedo ver que la iglesia hay como que una pequeña partecita que está iluminada, y después la punta no está iluminada, también un poquito de cuidado. Pero sí, en general, me gusta mucho el juego que quisiste hacer con las luces, las sombras, las viñetas, las partes oscuras y todo eso. Me gusta que el reflejo también se puede bastante bien. Solamente el crop, como mencioné antes, de que el cielo no es tan interesante cropearlo un poquito más para que se vea más el primer plano. También puedo decir que la luz, el color, no sé si funciona muy bien. Lo primero que pienso es como si fuera un color como amarillo, dorado, como que de una joya, como de, no sé. No parece sol, no parece una luz, como el color de una luz, así que un poquito de cuidado con eso. Pero en general me gustó mucho el brillo que quisiste intentarlo, me gustó muchísimo. Solamente, cuidado, otra cosa que puedo ver por aquí, creo que si podemos ver aquí el brillo, la esquinita donde está ese techo, la luz, hay un poquito de espacio blanco, es lo que ya me llamo Halo. Cuidado nada más con eso porque puede ser un poco distractor. Así que, en general, sí, solamente un par de cositas. Me gustó mucho, mucho ese brillo. O sea, ese es algo muy, muy cool. Es lo que más llama la atención en la escena. Un par de cositas que hay que cambiar, un par de cositas que hay que mejorar. Pero me gustó mucho la edición, bastante bien el crop, bastante alineado las líneas, todo eso. Así que, muchas gracias, Jafet, por participar y por publicar tu foto. Y ahora, solamente, pienso que sería justo que si yo estoy criticando sus fotos, yo critique mi foto. ¿Qué quiero mejorar? Porque tengo una foto con la que yo he tenido muchos problemas. He publicado bastante veces, pero diferentes versiones, porque yo quiero saber qué ustedes piensan, qué funciona y qué no. Y lo primero que puedo decir es que, a primera vista, al verla, me parece que el sol está muy amarillo, muy brillante. Puede ser que eso es lo primero que nos llama la atención en la escena. También me parece que es un poco oscuro el primer plano. Quisiera como que iluminar un poquito. Pienso que esto aquí me parece muy negro. Así que, esa es otra cosa que quiero mejorar. También el cielo. Me parece que aquí arriba, como que la transición no es tan smooth, como que es tan suave. Me parece que de repente vemos amarillo, un poco naranja. De repente se ve un poquito negro. No me gusta tanto lo que yo le había dicho de los bordes de la iglesia. Si pueden ver, no se nota tanto, pero hay un poquito de bordes blancos. Así que tener mucho cuidado con eso. Yo también tengo muchos problemas con eso. Es algo muy pequeño lo que tenemos que estar siempre prestando atención. Pero si los colores también tengo problemas con eso, no encuentro como que unos colores que funcionen bien. A veces quiero hacerla muy cálida. A veces quiero hacerla un poco fría. O sea, es un poco complicado. Así que no se sientan mal si ustedes tampoco lo pueden como que hacer una foto perfecta. Al final ninguna foto es perfecta. Pero solamente para que sepan que yo también tengo problemas con esta foto. Es un poquito difícil como que terminar de procesarla como me gusta. Así que sí, si yo me meto aquí en los comentarios. Hay gente que también dijeron algunas cosas sobre la misma foto. Por ejemplo, aquí una persona me dice que le falta un poco más de cielo. Pero yo lo hice así porque, como les mencioné antes, el cielo no me parecía tan interesante. Por aquí también tenemos otra persona que también mencionó lo del cielo. Pero bueno, al final ustedes ya saben que es lo que yo pienso. Si el cielo no es interesante, no lo voy a estar agregando a la foto. Así que sí. Gente, vuelvo y repito, estoy muy agradecido con todo lo que hicieron participar. Me hace muy feliz saber que ustedes quieren como que formar parte de esta pequeña comunidad que estamos creando. A medida que vaya creciendo voy a poder hacer muchas más cosas. Por ejemplo, un plan que yo tengo es que si vamos a hacer un concurso en el que edite la mejor foto, la que más me gusta a mí, se gana algo. Yo quiero hacer cosas como eso. Lastimosamente, ahorita no puedo porque, como les mencioné antes, no hago dinero con estos videos. No hago nada de dinero. Entonces, no puedo estar regalando lo que no tengo. Por lo tanto, poco a poco vamos a ir creciendo esta comunidad. Ustedes con el apoyo siempre ahí. Vivo poco a poco trabajando, mejorando los videos para que más gente los encuentre. Y al final, ustedes van a ser los beneficiados porque se vienen muchas, muchas cosas cool. Yo tengo planeado muchísimas cosas para ustedes. Pero, pregunta del día. ¿Piensas que el tiempo de edición que le inviertes a una imagen es más importante que el tiempo de captura? Coméntalo debajo en el área de comentarios. Si quieres ver el primer episodio de esta serie, tú sabes, el link está abajo en el área de descripción. Y si quieres ver el video de la semana pasada en el que yo edito sus fotos, lo cual se lo recomiendo muchísimo porque van a estar aprendiendo bastante, simplemente haz clic aquí. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a todos los que participaron. Nos vamos a estar viendo en el próximo. Chao. 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 Gracias.